¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con Batengaitos, que tercer capítulo que grabo seguido. No ha pasado un mes, no ha pasado dos, no ha pasado tres. Y justo lo dejamos en la parte más importante, que ya lo vamos a ver. Así que bueno, vamos a empezar directamente porque si no me alargo de la hostia como siempre. Un vestigio antiguo de otros tiempos, es posible que fuera un altar. ¿Y dónde está el Magnus que preocupaba tanto a Trill? ¿Está aquí de verdad? El colgante no parece que responda a nada. Silencio. En guardia, hay algo de lo que has hecho. Recordad que el Imperio llegó antes con nosotros, así que igual, por una vez lo han cogido ellos. Por una vez no nos han utilizado a nosotros para hacerles todo el trabajo sucio como han hecho todo el puto juego. Por una vez han trabajado ellos. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Oh, bueno, mi inglés es una mierda. ¿Todos nuestros Magnus están volando? Que no me los quiten, ¿no jodas? ¿Pero qué pasa aquí? Es como si los Magnus racionados sembraran una fuerza o ente. Sí, pero ¿a qué? Aquí viene. Y creo que el juego está demasiado alto y yo estoy demasiado lejos del micro, porque ha estado el gato aquí encima y lo he separado. Ah, voy a bajar un poquito el juego, gente. No hice la comprobación que dije en el capítulo anterior de si veo que el juego está demasiado alto, bajarlo un poquito de más. Pero bueno, lo voy a hacer ahora. Creo que está bien igualmente, de todas formas. Vale, es que le comes, pero no viene. Ahora sí que viene. Y es... ¿Ha dicho, that sucker is huge? O sea... Bueno, se entiende la traducción, pero... Lo han traducido como que pedazo de Magnus. Igual porque saque la traducción en español es un poco más. Pero bueno. Vale, o sea que nos vamos a enfrentar a un puto Magnus gigante. O eso parece, al menos. Vamos a ver qué tal. Se viene el boss. Vamos a determinar las... Bueno, ya estaré viendo por ahí abajo o justo antes de empezar el combate. Como siempre hago en todos los... En todos los juegos, en casi todos los juegos. A las estadísticas del boss, todas sus debilidades y demás. Pero yo en este momento no las recuerdo. Así que lo voy a tener que hacer con ensayo y error. De todas formas, vosotros, si no estáis viendo ahora la información en pantalla. Habéis visto justo antes que es donde la suelo poner. Justo antes de empezar el boss. Menos 50% de fuego y menos 50% de luz. Y si no, también siempre lo estoy dejando últimamente. Y de hecho, a partir de hace algunos vídeos siempre lo hago. En el link en la descripción. Imágenes editadas por mí. Con fuente en la wiki. Siempre lo saco todo de la wiki. Con todas las estadísticas del boss. Los drops. Todas las debilidades y todo. Así que tenéis toda la información en el propio vídeo. Y en los links que dejo en la descripción. Para saber al 100% cómo pelear contra este boss. Ahora bien. Ya veo yo. Porque vosotros lo sabéis, pero yo no. Que tiene resistencia al fuego. Y a oscuridad es lo que le he pegado antes. No he visto. Así que ataque de agua. Ataca de viento. Y debería tener... Creo que este boss tenía resistencia a todos los elementos un poco. Me suena. Menos 50, menos 50. O sea, que sí que tiene resistencia. Eh, me suena. O sea, es lo que decía en el capítulo anterior. Que como que me sonaba esta zona todo demasiado. Pero que no me lo sabía al 100%. Y lo voy recordando conforme lo voy viendo. Vale. Parece que este boss tiene resistencia a todos los elementos. O sea, que no me sirve de nada descartar con mucho para hacer combos. Tengo oscuridad. Tengo... Creo que no tengo en el mazo demasiadas manos de oscuridad. Así que voy a tirar... Voy a descartarlos. Tornado de oscuridad. Vamos a ver cuánto... Y nos ha metido locura, creo. 380 de daño. Y ha hecho daño de agua, cronos y... No he visto... Y oscuridad. Y le ha metido un estado alterado a Sela. Vale. Vamos a hacer 4, 5... No lo puedo combinar. Así que no. De hecho hubiera cagado con el fin, ser casi mejor. Pero bueno, da igual. Vamos a ver, el daño son 100 más 12% de daño. Que vaya basura. Pero bueno. A ver, vamos a hacer un 3, 3. Si tengo otro 3 y si no, 8, 8. Vale. No hay otro 3, así que 8, 8. Voy a haber hecho un repoker de 3, si me hubiera tocado otro. Con el fin, ser. Pero tengo que hacer full de 3, 6 y 8 porque no tenía el otro... El otro 3. Vamos a ver cuánto recibe daño. Se viene con 270. Tiene bastante resistencia a los elementos, así que me va a costar un poco debilitarlo. Pero... Le va a entrar en el daño. Vamos a hacer una fotillo. Y a ver si cuido el envenenamiento. Que no creo que un Magnus... Ahí se le ha roto un piquito el Magnus, por cierto. No lo había visto. No creo que sea vulnerable el veneno ni de coña. Pero yo por intentarlo. Aunque el veneno este de juego no he visto que quite nunca demasiado. No sé si habrá algún enemigo realmente debido al veneno. Pero por lo demás se quita muy, muy, muy poquita vida los venenos que yo he visto. Vale, voy a cubrirme con físico. Me metía con oscuridad. O sea que una defensa de luz hubiera estado bien ahí. Ah, pua. Ahora solo le puedo hacer el ataque de veneno. Para el siguiente turno... Voy a tener varios Magnus de curación ahí. Así que puedo utilizar a Givari para... De hecho... Vengo a este combate como siempre, como me suele pasar. Sin preparar, sin curar a los personajes. Así que... Llevo todo el daño de todo el jardín mágico y de un poco antes. Así que ahora miraré... De hecho... Buah, estoy muy acostumbrado a pelear sin mirar mi vida. Y tengo a Sela casi muerta. Así que... El siguiente turno de Givari va a ir a curar a Sela. Y también tengo a Krales bastante jodido. Oh, y acabo... Acabo de usar Kronos y Viento en el mismo ataque. Así que... Estoy un poco en la mierda, eh. Concentra que he grabado otro vídeo seguido. Y que hacía bastante tiempo que no grababa ni hacer stream. Porque joder, estoy un poco en la mierda. Un poco bastante en la mierda. Vale. Eh... Creo que este turno, igualmente, me voy a tirar los plétanos premium a Kalas. Oh, y el queso. Perfecto. Perfectísimo. Y... Podría haberlo combinado también con el vino. Pero el vino se me ha transformado en vinagre y ya no me cura. Qué mierda eso. Vale. Oh, vale. Atacan a Givari. Digo, es el turno de Givari para... Para hacer el turno de curación a Sela y demás. Pero no. Es el turno del enemigo que está atacando a Givari. Por eso no lo ataca a Sela porque lo hubiera matado. Tornado de la oscuridad. Y ahora debería ser el turno de Givari. Que va a curar a tope a Sela. Tenemos full estado alterado ahí. Oh, que... También se me ha transformado en vinagre. Ese vino de arroz. Pero bueno. Teníamos otro. Un bonito. Y yo que sé. Voy a tirar esto por... Por combiarlo para la escalera. Oh, y el mini pitisú. Si no fuera porque rompo la escalera. Hubiera estado también bien. Como aquí el gato ya va huyendo. 550 de curación. Con escalera de 3 el 28%. Está bastante bien. Y ahora ya recuperamos un poco el... La normalidad en el combate. Porque... Estaba bastante debilitada con Sela. Vas a tirar agua y fuego. O sea, agua y oscuridad. Tengo el cerebro un poco en la mierda hoy. Un poco bastante. Bueno, como siempre. Pero bueno, da igual. 209. Y con Keras y sus maclums horribles. Vamos a... Hacer 1, 2, 2, 2. 1. ¿Qué pasa, gato? Tengo aquí al gato maullendo. No sé si se me oye demasiado. Y se me oye. Y destruye al enemigo. George Dyle. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ese finisher de fuego. Se le rompe otra esquina al Magnus. Así que parece que le va a ir quedando ya cada vez mucha menos vida. Defensa de fuego. Aunque su ataque es de oscuridad. Si no recuerdo mal. Ahí está. Al menos nos cubrimos un poco del físico. Así que no está mal. Y desplieguemos un poco el mazo. Vale, ahora vamos a pegar con agua. 1, 2... 3... No me dan el 4. Lo vamos a dejar así. Vale, el 90 más 28%, 115. Agua, viento, luz... Agua, viento, luz... No me queda otra. Agua, viento, luz... No te preocupes. ¡Magica! ¡No te lo explicas! Vale, vamos a dar el daño. 154. Y seguimos con Kalas. Se viene... Voy a confiar en el 4, pero no me va a salir. 3... ¡Uy! ¡What the fuck! O sea, me han callado la boca que flipas ahí. Lo voy a dejar así. 228 más 45%, 231. Creo que le quedan menos de 600 de vida. Bueno, menos de 800. Voy a defenderme con luz porque seguro que el ataque es de oscuridad. Y... Lo voy a dejar así. Jaula de Kronos. Justo ataque de Kronos ahí. Con parálisis. 311 menos 9%. Y Kalas creo que ahora está bastante debilitado, aparte paralizado. Todavía aguanta una hostia más. Vale, vamos a pegar con... Con lo que hay. No hay otra. Vale, el vinagre. Vamos a combiar con el canalete. Y... Vestida mortal. Vamos a verla. ¡Ah! ¡Vamos a verla! 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 Esos son 220 de daño. Y... Solo le queda una esquina. Digo yo que cuando le quita las cuatro esquinas... Vale, me hará el Magnus este gigante. Póker de 4s. 4-4s. Y dime que me toca otro. No me toca otro. Lo voy a dejar así. Lo vamos a dejar así. 4-4s. 134 más 33% es 168. Y el gato dice Meow. Me ha quedado el cerno. Defensa de luz. Y el Minipetissu también. De hecho... No, había... Oh, me he tirado el... Me tenía que haber tirado los dos Minipetissu para subir la defensa. De hecho, tengo tan alto el sonido del juego. Igual no me estáis escuchando bien. Pero tengo un tal alto el sonido del juego que me acabo de quedar sordísimo. 338. Cara, se está ahí paralizado. Puf... Vale, voy a pegarle con lo que tenga porque debe de darle muy poca vida. Pero... Joder. Vale, y ese fin ser. ¡Vamos! 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 Que hay que darle muy poco. Vale. 2, 2. Vamos a jugándola con el 4. ¡Vamos! ¡Na! Una mierda. 6. Y esa fin isnos. Mim Mauridad. ¡Hostias! He tardado demasiado. 121. Ya se ha quedado. Señor las cuatro puntas. Así que digo yo que le queda la última de vida ya. Vale. 8, 8. 8. tengo otro 8 ahí, pero podría hacer 5-8, pero quito el daño de luz con el de oscuridad pero bueno, igualmente pueden dar otros 151 hay defensa, mini petis puede haber encendido el físico mejor que aumentar la defensa, pero bueno, porque se está acabando el combate vale, canalete oh, que putada vale, vamos a tirar la defensa de Kronos 53 de daño con ese ataque oh, y estoy barajando los mazos ya, tenía que haberlo derrotado antes de llegar a eso vale, y creo que vamos con el Fincher de oscuridad oh, mierda, justo había utilizado un Max de luz, tengo la cabeza muy mal hoy, eh estoy mezclando todo el rato elementos, estoy acabo de mitigar todo mi daño había quitado 54 de luz y 96 de oscuridad, se queda en 42 de oscuridad o sea si, en 42 de oscuridad la defensa, bueno 100 de daño vaya mierda vale, defensa física ahí estamos y debería ser tu último turno ahora será barajado y a... no, a Givari le toca barajar ahora, justo después de ese turno vale, así voy a poder meter un buen buen grupo de ataques vamos a ver si cae con esto yo creo que cae con el siguiente ataque después de este vale, 211 con el siguiente ataque debería caer si es que tengo buenos Magnus, vamos a hacer un 1-8 uff no he podido hacer mucho más así que no creo que caiga, pero bueno hemos visto 100.000 veces y de hecho ha caído lo hemos visto 100.000 veces pero como ahora he asignado la tecla para quitar la cam a los fines de seda hay que verlos derrotamos al bus y vamos a ver qué pasa ahora porque normalmente pasa algo con el imperio nos quitan el Magnus o lo que sea vamos a ver qué se inventan ahora para jodernos el día de hecho voy a quitar la cam vale, ahí está el Magnus pero este no brilla mucho estaba como oscurito vamos a ver a qué se debe tenemos dos fotos parecen iguales vamos a pillar la segunda y tenemos aquí pendientes de esmeraldas para Liud y un casco luminiscente vale, vamos a pillar la foto y vamos a ver qué pasa por aquí oh, este no es uno de ellos solo un espectro un espectro un espectro del verdadero Magnus magnus un espectro un espectro un espectro más bien una sombra sí seguro que el Magnus fue sellado aquí en algún momento en este momento parte de su gran poder fue quemada en este lugar y permanece como una imprimida oh, qué interesante eso cuando se lo llevaron parte de su gran poder quedó impreso aquí como una huella con el otro end Magnus siendo unsealado el poder de la shadow ha debido de ganar poder y se ha manifestado en ese voz puede ser adquirido de una forma tangible o sea que alguien vino antes que nosotros y tomó el Magnus prohibido lo que nos hace pensar que puede haber sido el imperio que por fin se ha puesto a trabajar ellos en vez de dejar que lo hagamos todos nosotros y luego robarnos si eso es cierto entonces que habría llegado a la misma conclusión que yo entonces el Magnus prohibido que estaba sellado aquí fue liberado hace mucho tiempo ah bueno ¿por qué no se lo preguntamos al duque Calvron es quien gobierna en Mira ¿no? a lo mejor sabe algo vale o sea que ahora vamos a ver al jefazo de Mira recordad que conocimos a no recuerdo como se llama el nombre a en Parnase la chica esta que vimos importante y demás ¿cómo se llamaba? tiro no me acuerdo ahora hostia a ver si la vuelvo a ver para recordar el nombre que nos dijo que era la nieta del duque Calvron que era el gobernante de Mira ¿cómo se llamaba? hostia lo tengo a la punta de la lengua no me acuerdo Melodia Lady Melodia conocemos a Lady Melodia que era la nieta pues vamos a conocer al duque Calvron que es el mando más también deberíamos hostia no he leído eso así que espero que lo hayáis leído vosotros y lo leeré luego cuando lo esté editando porque no le he pulso sin leerlo me preocupa el destino que puedan tener reservado para Mira afortunadamente el imperio mantiene buenas relaciones con esta nación creo que creo poco probable que recurran a la fuerza como hicieron en Diadem Giacomo debe estar en ese corazón en el Goldoba que recordad que de camino a Mira nos atacó con un poco de suerte atraparé a esa comadreja ok volvemos al pueblo vamos a volver al pueblo has conseguido un objeto valioso espectro del Magnus de momento aquí han cambiado las cosas ya no tenemos el Magnus sino que tenemos el espectro del Magnus y el Magnus parecía haber desaparecido vamos a ver donde estará parece que se la se va a quedar solo un rato vamos a ver que dice agua aire madera y ahora piedra ¿qué estás murmurando Sella? vámonos me mora un montón el sprite ese de Sella con mi Maya quien tengo que recortar si alguien sabe es que a mi se me da muy mal Photoshop si alguien sabe recortar y está viendo esto da igual el año que sea ahora mismo estamos en 2 de enero de 2020 si alguien lo ve en 2030 me da igual pasando el recorte porque está guapo me encanta lo sé lo intentaré hacer yo de hecho a ver si consigo aprender a editar ok así que hemos derrotado al boss y cuánto llevamos de vídeo vale creo que vamos a hacer un vídeo más cortito para este capítulo lo vamos a dejar con el boss hemos cogido el End Magnus el Magnus prohibido vamos a ver que nos depara el siguiente capítulo así que nada si os está gustando ya sabéis que en esta serie valoro un montonazo los comentarios mucho más que los likes que también se agradece si los dejáis pero como es un juego muy de nicho lo que me interesa es saber vuestra opinión no que tampoco que se comparta demasiado y demás porque es que no le va a interesar a mucha gente salvo a la gente que ya de por sí le interesa el juego así que nada muchísimas gracias a todos por ver y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós chau chau ¡Gracias por ver!